Buenos días Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 5 versículo 5 y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se se dole toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Padre no está ahora damos gracias por tu bondad gracias por el privilegio que nos das como tu iglesia de abrir tu palabra para ser enseñados por ella gracias porque tú nos traes mensajes día a día a cada uno de nosotros en particular tú nos hablas de manera clara y precisa padre te imploramos que tu espíritu santo nos guíe a toda la verdad que nos guía a comprender esas verdades maravillosas de tu palabra para cada uno de nosotros que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz para agradecer tu palabra para enseñarla también a otros disponer nuestro corazón para que tú hagas conforme a tu voluntad padre en tu tiempo en el lugar que tú dispones para que te sirvamos cada uno de nosotros damos sabiduría disposición para decirte lo que te dijo pablo qué quieres que yo haga mi señor enséñanos a esperar a comprender tus verdades y gracias porque con mi iglesia podemos venir a ti con un corazón humillado delante de tu presencia reconociendo tu grandeza reconociendo tu sabiduría nuestra completa necesidad y dependencia de ti en el nombre de mi señor te damos gracias amén bueno estamos estudiando filipenses capítulo 2 del 5 al 11 esta porción nos habla de el carácter único de la persona y obra de nuestro señor de cristo quién es él como es él y en el versículo 5 nos habla de tener los sentidos de nuestro cristo nos enfoca que tengamos la misma manera de pensar que cristo tiene el enfoque del versículo 5 es enfocada a nuestra manera de pensar el versículo 6 y el versículo 7 nos habla de cristo como dios y cristo como hombre vimos en algunos pasajes de la escritura que indudablemente cristo es dios 100% dios pero también es 100% hombre pero el enfoque de mostrarnos la divinidad de cristo y la humanidad de cristo es resaltar el servicio de cristo que es lo que viene tratando filipenses capítulo 2 y nos da cuatro ejemplos de hombres de Dios que fueron siervos los ejemplos 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 de hombres que sirvieron al señor con temor y temblor versículo 7 dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y pensamos en este despojó a sí mismo se vació completamente no que dejara de ser dios sino que se limitó a un cuerpo humano siendo dios se limitó se limitó a un cuerpo como el de nosotros y en esta mañana quiero que comencemos con el la frase tomando forma de siervo no dice tomar de forma de hombre aunque hay nada enseguida dice que se hizo semejante a nosotros pero es específico de siéndonos que tomó forma de siervo y quiero que pensemos en esta mañana en la actitud de un siervo la actitud de un siervo es la misma actitud del gerente de la empresa en nuestro corazón debe haber actitud de siervo de decir el señor yo estoy aquí para servirte el lugar el tiempo quien lo decide el señor o el siervo señor desde el lugar decía el tiempo decía la manera que quiere ponernos a servir la actitud mía es el señor aquí estoy en aquí señor haz conmigo lo que tú quieras lo que sea conforme a tu voluntad dice tomando forma de siervo y eso no sabe que adecuado una posición como esclavo él mismo después de que nos ha gustado su grandeza su divinidad su manera adoptó una posición de esclavo y la posición de esclavo debe ser él está dispuesto a obedecer quiero que por un momento hermano regalme juan capítulo 5 versículo 30 pensando en este auto la posición de esclavo Juan 5 30 dice no puedo hacer nada por mí mismo según algo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió laНadio a los más profundo la del padre la del padre aquí vemos tres aspectos fundamentales en el carácter de nuestro señor Cristo que también debe aplicar en cada uno nosotros y el primero es dependencia total no puedo hacer nada por mí mismo el señor Cristo dependía en todo del padre nosotros debemos depender en todo de nuestro señor y salvador porque él es nuestro señor porque él es nuestra cabeza en la cabeza del cuerpo que es la iglesia es así como él dependió en todo el padre nosotros de la misma manera de ver una completa dependencia señor que quieres que yo haga según él yo así juzgo el señor que se pasaba tiempo escuchando a su padre orando una de las características más importantes de la vida es acerca del oído en única la única frase que se repite al mensaje de las siete iglesias en apocalipsis es el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice las iglesias porque santiago nos exalta que no seamos oídores solamente sin nacedores de la obra que no nos engañemos a nosotros mismos que no escuchemos la palabra de dios pero si eso no cambia mi vida que hice yo con la palabra de dios dice el que honra a dios dios le honra pero el que le menosprecia la promesa de dios es que será tenido un poco pues cuando yo dios me habla debe escuchar con el nuevo propósito debe ser de enseñar a otros para aplicarlo a mi vida así como como desde les prepara su corazón para recibir la palabra de dios escucharla obedecerla y enseñar a otros su bendita y preciosa palabra en segundos escuchar y el tercero buscaba la voluntad del padre en todo no se haga como yo quiero sino como tú quieres esa es una actitud de siervo un siervo depende escucha y busca el hacer la voluntad del padre yo no puedo decir que quiero hacer la voluntad de dios que quiero servir a mis señores de cristo cuando en todas las semanas yo me he buscado la palabra de dios yo no voy a él con humildad reconociendo su grandeza y mi completa dependencia de él con el amigo de escuchar la palabra de dios yo no puedo conocer la voluntad de dios en alguien en el cual no me deleito la palabra debe ser mi deleite de la impeta sin ninguna edad y quiere él él te concederá él hará pero yo debe deleitarme buscar su voluntad donde encuentro la voluntad de dios su bendita y preciosa palabra que estemos preparados para adorar para enseñar para presentar defensa ante todo aquel que le demanda señor pero como puedo adorar defender la palabra de dios la apologética de danse ya de los los domingos si no me deleito en la palabra de dios si no la busco si no dependo completamente del señor si no oigo su palabra características fundamentales de un siervo que la vemos en mi señor cristo y él dice que nosotros debemos aprender de él volvemos a filipenses capítulo 2 hechos de mi mente a los hombres y con los años de ciclo 8 y estando en la condición de hombre dice timoteo que que el señor de cristo se manifestó en carne estando en esta condición de hombre como humano que hizo se humilló actitud fundamental del siervo es necesaria si tú quieres tener un ministerio permanente y firme en el señor que a veces este aspecto en tu vida la humildad la humildad reconoce que todos nuestros dones nuestros talentos vienen de dios es decir que absolutamente todo el poder viene del espíritu santo obrando en cada uno de nosotros porque no nos lleva de ese espíritu de cobardía sino de temor amor y dominio propio quien es el que actúa nosotros no yo sino la gracia de dios conmigo dice pablo porque él dice ahí están los apóstoles yo he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo entonces el servicio es hecho en las fuerzas de nuestro dios no de nosotros no porque seamos capaces no porque nos esforcemos aunque si es necesario esforzarnos y ser muy valientes y esforzarnos en la gracia que es en cristo de sus como pablo lo dice timoteo pero siempre teniendo presente que la gloria es para el que nosotros debemos tener la actitud de ciervo la humildad está desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento allí en segunda de corintios en segunda de crónica 7 14 el requisito que es que yo le a su pueblo es si se humillaron mi pueblo y lloraron y buscaron mi rostro y se convirtió en de sus malos caminos entonces yo viene la promesa de dios pero en esta mañana enfoquemos en lo que me corresponde a mí y cuál es el primero de ellos la humildad la humildad vamos a ver algunos versículos comenzando desde el antiguo testamento sacarías 9 9 acerca de la humildad alégrate mucho hija de sion da voces de júbilo hija de jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti tres tres características de él justo salvador y humilde cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna uno de los animales más mansos sobre esta tierra es este animal este animal no es lo mismo con caballo usted para aprender a montar a caballos de monta en un asno y él se va despacio él no es rebelde al contrario de lo que es el caballo el caballo es grueso de mucha fuerza es usado para la guerra el asno no pero también hay otro animal que también lo caracteriza la humildad y la mansedumbre cuáles ayúdenme este es el burrito al asno la mola viene siendo la misma familia pero pensé en la oveja la oveja es un animal que le están peluqueando y ella que hace agacha su cabeza y haga conmigo el señor jesucristo como ejemplo de humildad pero nosotros como ovejas de su prado que ahora en nosotros completa humildad manifestada en el servicio a otros en se demanda a servir a servir a mí mismo eso es lo mismo eso busca la carne dice veces que nosotros en el mundo antes de conocer a cristo éramos guiados por los deseos de la carne y por nuestros pensamientos hacíamos lo que nos pedía la carne a mí me gusta tal la borrachera eso hacía no habiendo ese enfreno total a mi vida la guiada a mis propios pensamientos a como yo pensaba conozco a cristo me has conmigo Cristo mi salvador y por ende es mi señor por ende es mi señor porque de ahí en adelante le pertenezco a él porque él me compró con su propia sangre y me salvó con un propósito lo que nos le dieron a nuestra mañana en el versículo de de isaías para alabanza de su gloria los formé y los hice para la gloria de dios cada uno de nosotros dios nos salvó a través de la sangre de cristo con propósito de que le sirvamos de que honremos su santo nombre desde el antiguo testamento el carácter de cristo humilde ahora vamos al nuevo testamento un versículo muy conocido un versículo muy conocido mateo 11 28 le damos estas frases lo que hace la humildad en cada uno de nosotros la humildad le da lugar a cristo y también me lleva a reconocer quién soy yo delante de él es necesario reconocer aspecto fundamental quién es cristo el señor dios el que manda el que tiene toda la autoridad manda que vayamos y hagamos discípulos que se bauticen y que les enseñemos a guardar todas las cosas la humildad reconoce quién es cristo quién soy yo y también reconoce quién es mi hermano en qué lugar debo poner a mi hermano lo vamos a ver en el transcurso de estos pasajes que vamos a ir viendo la humildad reconoce mi necesidad de aprender de enseñar y ser enseñado muchas veces tenemos conocimiento que pensamos que ya no lo sabemos todas y entonces ya no es amistad para reconocer que no hace como de saberlo como reconoce pablo la humildad reconoce que es necesario enseñar y también ser enseñado o a ver algún momento el que diga no yo ya no necesito ser enseñado a nadie yo yo estoy aquí para enseñar dígame que quieren que yo le enseñe la biblia eso es humildad la humildad reconoce que siempre necesito que soy pobre de espíritu que necesito de la gracia de dios que por la gracia de dios soy lo que soy que si no lo hago por la gracia de ella hemos caído porque es la gracia la que nos sostiene firmes en el momento que tengamos un alto concepto de cada uno de nosotros que el que el que no es estamos prestos a la caída el que piensa estar firme mira que no caiga porque somos débiles de mente de corazón de fuerzas en todos los aspectos somos completamente débiles y la escritura dice cuando reconozco que soy débil entonces hoy pero aplica al revés también cuando creo que soy fuerte en tres cuando son más ahí es donde debemos tener más cuidado señor guárdanos de pretender que lo que soy no soy por mí por mis méritos porque es que yo sí estudio porque yo sí soy sabio porque mire que yo no he caído es por la gracia de dios que nos sostiene la humildad trae unidad a la iglesia local la humildad trae recompensa en nuestras vidas la humildad está dispuesta a sufrir el propio eso es algo complejo en nuestras vidas cuántas veces no vemos personas que se retienen del ministerio porque comenzaron a servir y comenzaron los problemas las circunstancias entre más servimos más conozco que mis hermanos también son pecadores que son débiles que también hay hay crueldad e injusticias que hay cosas que que no estamos de acuerdo pero hasta en este dispuesto yo a sufrir el propio eso trae la humildad en cada uno de nuestros corazones y nos vamos a ver a través de los pasajes que estamos viendo ahora si vamos a mateo 11 28 y se venía a mí está hablando señor cristo todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré la humildad trae recompensa el carácter fundamental de cristo es humildad y manseguen el versículo 29 que soy manso y humilde de corazón pero si yo voy a cristo y aprende de él que va a ver en mí gozo paz paciencia de lineal bondad todo el manse de humilde templanza contra tales cosas no hay ley el espíritu santo guiando mi vida yo descansando en la misericordia del señor y amigos sobre vosotros de aprender de cristo porque él vino a la tierra dejaremos ejemplo para que sigamos sus pisadas porque también él padeció por nosotros porque él sufrió manso y humilde de corazón y allá del descanso la mitad de descansar nuestras vidas cuando una persona es orgullosa bien esa paz en esa es la tranquilidad versículo 30 porque mi yugo es fácil y ligera y carga cuando yo quiero obedecer la palabra de dios en mis fuerzas es un yugo muy pesado es un yugo difícil de llevar porque yo puedo ser una persona de diente y a la misma vez estar fuera de la voluntad de dios yo puedo estar sirviendo el señor en muchos aspectos de mi vida pero a la misma vez están lejos de la gracia de dios como el mensaje que el señor le da a la iglesia de ofensis hay un apocalipsis que le dice a ustedes les exalta porque habían trabajado muchísimo porque defendían la doctrina y su trabajo es arduo han defendido la palabra de dios ante nuestros ojos diríamos que es una iglesia que está prosperando que están trabajando que están sirviendo pero se le dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor habían perdido de vista al señor había humildad había mencedumbre un ministerio hecho nuestras fuerzas trae peso la humildad trae descanso paz a nuestras almas a nuestro corazón juan capítulo 13 del ciclo 5 este es el ejemplo más grande de humildad la lección más grande de humildad que si no se gustó mostró no con enseñanza no con teología no con profundidad de palabras con su propio ejemplo la humildad es de ejemplo no enseñanza luego puso agua en un lebrillo en nuestro contexto en un en una taza y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla que estaba ceñida esa es una actitud de cierre esta era el trabajo del ciervo más ciervo de los ciervos el ciervo más bajo en el que tenía que estar dispuesto a estar a tiempo porque qué pasaba si llegaba a los invitados y no estaba al ciervo si lo primero que él hacía era tenía que lavar los pies de los invitados que llegaban llenos de polvo no tenían zapatos como nosotros venían por el medio del desierto con esos pies completamente empolvados era necesario lavar los pies para que luego si pudieran entrar a la casa de su señor actitud de ciervo versículo 10 de este mismo pasaje de bueno así que después que les hubiera lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os ha hecho versículo 13 vosotros me llamo el maestro y señor y decís bien porque lo soy quien hizo tal obra en cada uno de ellos el señor y el maestro decís bien porque lo soy versículo 14 pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros si el señor estuvo en esa condición de encorbarse agacharse humillarse para lavar los pies de los discípulos quién soy yo que no estoy en esa disposición de corazón en esa actitud de siervo para ayudar a mis hermanos si el señor lo hizo el señor me está mandando a mí es opcional que tenga esa actitud de servir de buscar el bien de mi hermano cuando yo estoy en la carne estoy buscando mis propios deseos conforme a mis propios pensamientos para mi beneficio cuando yo estoy en el espíritu de buscando el bien primero para la gloria de dios pero el bien de mi hermano como puede decir que dan a dios y me ama mi hermano con quien comparto con quien le sirvo estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos a darles el lugar como superiores a nosotros mismos versículo 15 porque ejemplo deseado para que como yo he hecho vosotros también mandamiento como yo he hecho hay alguna excusa tengo mucha sabiduría lleve tantos años en el señor el que quiere ser el primero tendrá que ser siervo de todos les quiere servir a mi señor con la actitud de siervo no quiere venir a ocupar un ministerio un servicio disponemos de nuestro corazón para el servicio y el señor ha dejado un orden en la iglesia local hermanos al al frente que esos hermanos están viendo y van a colocar a cada uno como en lo que dios está mostrando porque dios es un dios de orden y nosotros debemos sujetarnos y obedecer sujeción escuchar reconocer la soberanía señor reconocer que el señor es dueño y señor de la obra no es el hombre no es conforme a nuestros pensamientos no pensemos que hay injusticias pensemos en que todo lo que me sucede sucede para bien para la gloria de dios porque es necesario ahora si vamos a los filipenses vamos a ver algunos ejemplos 15 minutitos que nos faltan sin salirnos de filipenses de lo que es la mitad capítulo 1 versículo 20 y en timo hablando pablo filipenses capítulo 1 versículo 20 conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora tengo el magnificado cristo en mi cuerpo por vida o por muerte porque para mí el vivir es cristo y el morir es esto es humildad humillado el hueso bajo la poderosa mano de dios y él se exaltará cuando fuere tiempo la disposición del corazón de pablo era que o fuera que permaneciera aquí vivo o fuera que el sabio se lo llevara que el nombre de cristo fuera puesto en alto en alto para la gloria de dios es la humildad que debemos tener en nuestro corazón dispone de su corazón para que en lo que esté al alcance de nuestras manos el nombre de cristo sea exaltado en la iglesia local en el trabajo con mi esposa con mi hija allí donde nadie me ve yo pensé que en el taxi los miraba a todos pero nadie me veía a mí yo muchas veces veo a muchos hermanos pero resulta que muchos de ellos también a mí y yo no los veo a ellos siempre están los ojos porque todos están todas las cosas dan dos nudos abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta la humildad reconoce el lugar de cristo y el lugar de nosotros cuál es el lugar de pablo para mí al vivir es no era él si tú piensas que tú eres para ti está lejos de la humildad la humildad reconoce el lugar de cristo mi lugar y el lugar que yo le voy a dar a mis hermanos seguimos con él capítulo 2 versículo 2 completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa recibiendo también teniendo el mismo pensamiento de cristo nada es por contienda o por buena gloria antes bien con humildad estimando con uno a los demás como superiores al mismo cuál es el lugar que yo le voy a dar a mi hermano como superior a mí eso es humildad cuando yo creo que pasan por encima de mis derechos qué lugar estoy poniéndome cuántas veces no hablamos con personas y las respuestas si yo no sé a no yo no sé si yo le he hecho y usted queda ahí usted habla de una persona dice a mí el señor me muestro yo estoy seguro que mi voluntad la ventaja es para mi vida es ahí usted que puede hacer ya la decisión fue tomada ya está por delante el espíritu ya usted no puede hacer absolutamente nada la humildad reconoce la necesidad de buscar la consejería la armonía entre nosotros el consejo primeramente la palabra de dios pero en la multitud de consejos está la sabiduría de dios dios confirma disposición de sus corazones para reciben porque muchas veces queremos escuchar lo que quiero escuchar pero como yo ya sé lo que me van a decir yo mejor me voy porque para que si me van a decir lo que yo ya sé y si ya lo sabe porque no lo hace porque hay rebeldía porque hay orgullo cuando hay orgullo en mi corazón me parezco a satanás porque en su corazón lo que satanás quería hacer era ser igual a dios quería llegar al lugar que ocupa dios cuando hay orgullo en mi corazón es cuando menos cuando más lejos estoy va a ser hecho a la imagen de cristo que es el propósito de la voluntad de los para nuestras vidas sería yo soy hecho a la imagen de cristo me va a caracterizar en mi vida la humildad y la mansedura aprende de mí que soy manso y humilde de corazón el círculo 3 nada es por contienda de la gloria antes bien con humildad pensar la palabra contraria la humildad en este versículo es la vanagloria y las peleas y una mirada primera de corintios 3 y lo que caracteriza a una persona inmadura espiritualmente con tiendas pleitos celos iras un corazón desagradecido un corazón que no está contento con nada que todo lo que se haga por bien o de nuevo critica conocemos personas así eso está contrario a la humildad la humildad reconoce que dios es un dios de orden la humildad ahora para aquellas cosas y le da temor de criticar y de murmurar versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros no mirando cada uno por lo suyo propio cuando yo miro lo mío propio hay humildad en la iglesia local cuando todos tenemos el mismo pensamiento de cristo queremos glorificar el nombre de cristo y todos estamos empujando el barco para el mismo en la misma dirección y si todos lo hacemos en la misma dirección es más fácil pero si uno está remando hacia el norte y los otros remando hacia el sur que más fuerza se necesita mucha más fuerza para aquellos que están remando nosotros debemos ser parte de la iglesia pero si al menos no estoy modificando que también no esté tumbando lo que aquellos están modificando porque el mandato es que cada uno de nosotros sobre edifiquemos seamos instrumentos para ayuda en el ministerio pero si cada rato tienen que demandar tiempo a los ancianos para ocuparse de mis cosas de mis pecados de circunstancias de adversidades no mirando lo suyo propio capítulo 2 versículo 20 miremos el ejemplo de timoteo pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros algo que caracterizaba a timoteo era que había un interés genuino por él mismo por los hermanos versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de cristo jesús cuando estoy buscando mi propio interés que pasó con los intereses de cristo que pasó con lo de cristo donde quedó que va atrás donde quedó la humildad donde quedó la gloria para mi señor claro yo puedo estar haciendo de un lado los intereses de cristo y congregando me siento bien en la congregación yo puedo estar trabajando pero no en rand y verificando el nombre y aquí yo estoy a la puerta del llano si algunos llanos y abre la puerta es necesario abrirle la puerta para que cristo muere en la intimidad de mi corazón que se le entrega hasta mis más íntimos pensamientos las intenciones de mi corazón que es lo que quebranta la palabra de dios en nuestras vidas penetra lo más profundo de nuestra alma nuestro espíritu nuestro cuerpo y quebranta las intenciones del corazón y los pensamientos y nos lleva a ser instrumentos útiles en la mano de dios pero buscando la gloria y enseñar a su cristo la humildad trae unidad a la iglesia local en frances capítulo 4 del círculo hay una página atrás yo puedo expresar en el señor horror grande es como es digno de la vocación con comisiones llamados con toda humildad y mansedumbre la humildad va ligada a la mansedumbre la humildad en la en el original enfoca a la unidad de pensamiento en el mismo pensamiento de mi señor lo que esto es una humildad en mi mente en mi corazón en lo interior de mi ser reconocer la actitud de ciervo en mi mi vida y nada más dentro es algo que se expresa que cuando me ofenden no contesto no comienzo a discutir porque me trataron mal porque me hicieron porque yo no quiero perdonar todas esas cosas es porque yo estoy mirando mi carne porque me molestaron porque me ofendieron porque me hicieron con toda humildad y mansedumbre soportando es con paciencia los unos a los otros en amor lo contrario al amor no 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 pero no no solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz cuando estamos como iglesia en una sola unidad es de bendición para nosotros no sirve para nuestra intimidad con cristo hay paz hay beso cuando estamos cumpliendo el propósito de dios en paz en nuestros corazones la promesa de dios es que seremos prosperados en todo lo que nosotros hagamos tanto físico material como espiritualmente si me enfoque en la material apague y vámonos pero si mi enfoque es la unidad del cuerpo de cristo la humildad de la mansedumbre van ligados a la unidad del cuerpo de cristo el ciclo 4 un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de esta vocación el ciclo 5 un señor una fe un bautismo cuántos señores que buscaba timoteo porque no buscaba lo suyo propio que tan sinceramente se interesaba porque él reconocía quién era su señor reconocía el legal de él y reconocía el legal de los hermanos reconocía que el ser de todas recompensas de grande bendición y si puede recompensar recompensas visibles de nuestra vida hoy como serán las que no vemos el que es fiel en lo poco con la promesa sobre mucho te pondré cuándo no sabemos el trabajo en el señor no es en vanos así que hermanos míos amados estar firmes y constantes la humildad trae constancia a nuestro ministerio una persona realmente tiene ministerios que dure mucho tiempo no hay perseverancia en el ministerio la humildad persevera usted en el ministerio es necesario permanecer en completa humildad capítulo 3 de filipenses pasaje que nos le dio el hermano esta mañana capítulo 3 versículo 3 porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne la humildad trae gloria a nuestro señor Jesucristo qué diferente es confiar en nuestra carne a confiar en el señor porque nuestro servicio es un servicio en el espíritu y en la carne en los pensamientos de dios y no en mis pensamientos en los caminos de dios y no en mis propios caminos en el tiempo de dios y no en mi tiempo cuando yo estoy en el espíritu es lo mismo que hace el alcohol en el borracho el borracho toma decisión es lo mismo cuando está borracho en sanadilla porque el alcohol lo domina lo controla y el que no era valiente borracho de volver valiente borracho llega a mandar en su casa en sanadilla el asunto es diferente porque el alcohol lo domina el espíritu santo en el que viente hace lo mismo claro el alcohol para mí para mal pero el espíritu santo nos guía a hacer cosas que nosotros mismos no imaginábamos que podríamos hacerla porque descansamos y nos humillamos bajo la pobreza mano de dios y dios usa instrumentos que para nada eran sabios para avergonzar a los sabios los instrumentos que no podían hablar para ponerlos a hablar dios hace maravillas con un corazón humillado con un corazón como el de david que siempre dependía un corazón conforme a la palabra de dios un corazón conforme a la voluntad de dios porque es necesario humillarnos y postrarnos versículo 4 aunque yo tengo que confiar en la carne si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más versículo 7 pero cuantas cosas eran para mí ganancias las ha estimado como pérdida por amor de cristo el ciclo 10 a fin de conocerle y el poder de ser la situación y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante en su muerte somos ganados a participar de los padecimientos de cristo ahí es donde podemos evaluar en nuestras vidas si hay humildad cuando alguien murmura de nosotros y no es cierto muchas veces no es cierto pues muchas veces en las descaradas que nos nos da más gente pero muchas veces murmura no es cierto cuál es mi respuesta estoy dispuesto a sufrir lo propio la humildad pasa por alto la ofensa no estamos hablando de tratar pecados pero estamos hablando de que mi corazón esté tranquilo que mi corazón perdona porque no hay perdón en mi corazón porque yo está es que me hicieron es que yo no lo merecía es que fue algo injusto puede ser que sí hasta la humildad para participar en los padecimientos de cristo la iglesia primitiva llenas del espíritu santo de gozo y de fe se gozaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir los padecimientos de cristo por padecer por aquel nombre la humildad la humildad para disposición para soportar en la grave trae la gloria y la honra a nuestro señor trae paz a nuestros corazones trae unidad como iglesia local pero es necesario reconocer el lugar de cristo el lugar de mis hermanos y mi propio lugar padre en esta hora gracias por tu bondad gracias por ese precioso ejemplo de nuestro señor y salvador de su cristo gracias porque podemos aprender de él gracias porque para nosotros es imposible pero mi señor gracias porque tu espíritu santo es el que nos guía a toda la verdad el que nos fortalece el que nos guía el que nos recuerda tendría palabra gracias porque en él somos más que vencedores ayúdanos para permanecer humillados delante de ti gracias por esas bondades que te muestras en tu palabra gracias por el caso ha venido haciendo en medio de nuestros vidas y ayúdanos para el santo día a día a ser sensibles a todos hacer instrumentos para honra santificados útiles en tu mano para que tú puedas que nuestro corazón haya disposición para humillarnos para reconocer el lugar que tú nos mandas que debemos darle a nuestro señor y salvador de cristo como el número uno en nuestras vidas y a nuestros hermanos como superiores a cada uno de nosotros guiamos a tener esta forma de pensamiento la cual hay en nuestro precioso señor gracias por este tiempo en el nombre de mi señor ponemos nuestras vidas amén seguirles invitando a los hermanos a las seis y media tenemos nuestra reunión de evangelismo y 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